Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video como formatear cualquier celular Xiaomi para eliminar contraseña, pin o patrón cuando se les olvida. Antes de realizar este procedimiento, les recomiendo que quiten la memoria microSD y la tarjeta SIM para que no se borren sus fotos, videos, música y contactos. Además pueden hacer una copia de seguridad de todos los datos de su celular y ese video se los dejo en los comentarios. Lo primero que van a hacer es apagar su celular Xiaomi. Presionan este botón de encendido y apagado. Ahora seleccionan esta opción que dice apagar. Nuevamente apagar. Y una vez que ya está apagado su celular, enseguida van a presionar al mismo tiempo el botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba. Lo presionamos al mismo tiempo. Sueltan el botón de encendido y apagado cuando aparece el logotipo. Esperan 15 segundos. Y ahora sueltan el botón de volumen arriba cuando les aparece este menú. Enseguida con los botones de volumen arriba y volumen abajo. Seleccionan esta opción que dice wipe data. Ya que está de color azul. Ahora van a presionar el botón de encendido. Y aparece esta otra ventana. Y ahora van a seleccionar la opción que dice wipe all data. Ahora. Igualmente con el botón de volumen abajo. Ya que está de color azul. Presionan el botón de encendido. Y en esta otra ventana. Van a seleccionar la opción que dice confirm. Nuevamente con el botón de volumen abajo. La seleccionan. Y ya que está de color azul. Confirm. Ahora presionan el botón de encendido. Y les aparece esta ventana. Y ya que está seleccionada esta opción que dice back to main menu. Nuevamente presionan el botón de encendido. Y ahora en esta ventana. Van a seleccionar esta opción que dice reboot. Ya que está de color azul. Presionan el botón de encendido. Y por último en esta ventana. Seleccionan esta opción que dice reboot to system. Presionan nuevamente el botón de encendido. Y se apaga la pantalla del celular. Y ya comienza el formateo o restauración de fábrica del celular Xiaomi. Enciende la pantalla y aparece el logotipo. Y esperan aproximadamente dos minutos con cincuenta segundos. Ahora aparece la palabra MIUI. Ya que pasaron los dos minutos con cincuenta segundos. Les va a aparecer esta pantalla con la versión MIUI. Y eso quiere decir que ya se formateo o restauró de fábrica correctamente este celular Xiaomi. Enseguida presionan esta flecha. Y a partir de aquí ya pueden configurar desde cero su celular Xiaomi. Y ese video se los dejo en los comentarios. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios. Y por favor regálenme un like. Gracias.